Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, tenemos una misión Y es de jugar la casa chicos, si, si, tal cual, o sea, tenemos que reestructurar la casa Me refiero a diseño de paredes y suelo Y por fuera, así que hermanos, tenemos bastante trabajo por hacer Y a ver que tal se nos da Por cierto, apoyar este vídeo con un pedazo de like para más PKXD en el canal Y muy importante, suscribiros al canal si aún no lo están Dicho lo dicho chicos, primero necesito conocer bien la casa porque madre mía es gigante, o sea, es gigante y me pierdo todavía Así que bueno, solo entrar a la puerta, tenemos aquí la sala principal Vale, por aquí se ve un pasillito, tenemos un cuarto por aquí y otro cuarto por aquí Vale, esto está sencillo, aquí no me pierdo El problema está aquí chicos, cuando entro por aquí Entro por acá, hay un cuarto, otro cuarto dentro del cuarto Y por aquí hay un cuarto y hay otro cuarto dentro del cuarto O sea, es gigante chicos, es gigante Así que bueno, mientras le pillamos el truquillo ya me la voy aprendiendo Y así que eso, vale chicos, objetivo conseguir mucho dinero Pero bien como vamos a conseguir mucho dinero chicos En carreritas, trabajando, recogiendo frutas y entregando pizzas O sea, es que no hay más, no hay más opciones Así que chicos, deseadme suerte en la primer carrera del día Vamos allá, que no hay gente chicos Bueno, pues si corres por el dinerillo básicamente chicos Si corres por el dinerillo, sea literal Literal bro Vale, vamos allá chicos Carrera contra el hombre, invisible Bah, no pasa nada Es por el dinero hermanos, ya sabréis Vamos 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Let's go Let's go Vale Vamos allá bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá vamos Vale Venimos por aquí Tiene que ser esta por muy huevo Era evidente Saltamos por aquí Genial Hola, ¿qué tal? Vale Tiene que ser esta también Ahí está No sé yo, él adivino Vamos Va, flamilla, flamilla O sea, y ahora sí lo hago perfecto Vamos 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 allá Let's go Lo tenemos chicos Lo tenemos Va, tiene que ser esta Que no, peliquín Que esta, vale Aquí hacemos lo siguiente Y es venir por el puente Chicos, porque siempre me tengo que caer ahí Tengo que aprender a pasar sin caerme Bro, te lo juro Es que me rayo hermano Me rayo bastante Vale, tiene que ser esta la del centro Y aquí estaría la victoria Vale Bien chicos Tenemos cofre Ojo, que también si podemos abrir un montón de cofres Pues está genial O sea, también sería común abriendo un montón de cofres Porque eso Porque si trabajamos mucho Pues ganamos cofres Y abrimos cofres Así que eso Vale 432 de oro Chicos, ojo Dos gemas Ojo Y un tapecito Bueno, un tapete Un tapete De corazón Normal Chicos Venga, vamos allá Ha estado bastante interesante la carrera Vale, que hay alguien que quiere jugar Chicos Oye, ¿quieres jugar conmigo una carrerilla? Ya que está aquí Pues jugamos Básicamente O sea Para no Eso Para no estar solo Me gusta más con gente Sí ya Eh Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres jugar una carrera conmigo? Vamos a A mandarle una carita feliz Eh Está, está, está Felicín Sonríele que la vas a ganar, hijo Vamos Va, 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 va Let's go, let's go, let's go Let's go Vamos Genial Flamilla, Felicín O sea, vamos Comandando la carrera Genial La voy a tener en el culo Así que ojo Vamos Venimos por aquí Salamos por aquí Esto va a subir Genial Vaya Vaya, vaya Flamilla, chicos ¿Qué ha pasado con esa mujer? Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado La hemos dejado literalmente Botada O sea, brutal Vale, chicos Tiene que ser esta Ahí está Genial Y ahora No nos Caigamos Felicín Ay, casi, chicos Al límite Estuve al límite O sea, literal Vale, tiene que ser esta Que no, Felicín Que no era esa Esta tampoco Esta sí Vale Pues victoria Vamos a vacilarle aquí un poquitillo Felicín Que eres un vacilón Que sí, chicos Que lo soy Aquí como la bailamos Aquí como la bailamos Chicos Es que no llega ¿Qué ha pasado, chicos? Es que no llega Mientras la bailamos La macarena Bueno, no llega, chicos ¿Qué hacemos nosotros Si no llega? Vamos a verle aquí Un poco de todo Ahí está Con bastante flow Chicos, ¿por qué no llega? Es la pregunta del año Ya me estoy cabreando Porque no llega Porque no llega, chicos Le intento trolear Y no llega, chicos Bueno, tú sabes El trolello El vacileito Eh, chicos ¿Qué ha pasado? Joder, esa mujer Se ha petado No sé, chicos F por esa ¿Qué? Ah, vale Me estaba rayando Pensé que había llegado Y dije ¿En qué momento? ¿Sabes? Que es un hacker Que no, que no No había llegado, chicos Vale, va Me estaba rayando O sea, se ha quedado petado O algo Vale, chicos Pues victoria Un rival un poco easy Bastante easy Diría yo Así que, bueno, chicos Acá está otra vez ¿Pero qué? ¿Qué sentido tiene? Venga, chicos Paso, paso Tenemos ganado bastante easy Vale, chicos Mientras llega más gente A la zona de carrerillas Yo creo que voy a recoger frutas Para ganar mucho más dinero Y de tal forma Poder Chetar mal la casa En este caso Pues el diseño Vale Vale Vamos allá Vamos primero a pillar esto Para ir con Flow Vamos a pillar bebida Genial Nos la tomamos Y a recoger frutas con Flow Que me gusta Así recoger frutillas Con salto de pico ¿Sabes? Para no ir tan normalito Está rápida Venga Pillamos piñas Genial Acá está Genial Falta manzanas Y sandías Vale Por aquí hay sandías Al parecer Efectivamente Pillamos sandías Genial Vale Vale Va, 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 va Por el momento Nada mal chicos Vamos aquí pillando sandías Genial Flamilla Por aquí hay manzanas Así que Estupendo Bueno, bueno Ahora sí toda la gente va a carreras Brutal Se han visto todo ese combo Pero madre mía Ahora toda la gente quiere jugar carreras Cuando yo no estoy en las carreras Pero que pasa Venga Vamos a pillar por aquí sandías Genial Falta manzanas Chicos Manzanas Y ya estaría Vale Pillamos esta por aquí Eh Fliquín Pilla esta Vale Y por aquí Hay más manzanas Va, 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 va Pillamos todo esto chicos Nos sirve un montón Eh Donde hay más manzanas chicos Eh Hola que tal Allá mismo Fliquín Allá mismo chicos Faltaría esta Y lo tendríamos Vale Vamos a pillar todo esto Va, 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 va Faltan dos manzanas chicos Me faltan dos manzanos Aquí las pillamos Aquí mismo las pillamos Vale Pilla una manzanilla Genial Y lo tenemos Va, 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 va Easy Bastante easy bro Bastante easy Vale Vamos a reclamar nuestro Dinerito Obviamente que vamos a ver vídeo Para ganar aún más dinero O sea es muy evidente Así que no pasa nada chicos Vale la pena O sea porque duplica el precio Así que ya sabéis que por eso Veo esta publicidad Solo en recoger frutas Porque en las otras actividades No vale la pena la verdad Es que no vale Para nada la pena Vale chicos Esperamos que pase esto Madre mía Vaya sonido más raro Buah Eh, cuánto tiempo Se demora esta publicidad Chicos Eh Un año después Dos años después ¿Qué pasa? Vale Va, gracias ¿no? Venga, gracias 525 de oro chicos Va, yi, yi, yi Chicos Yo creo que vamos a hacer Otra del tirón O sea, da igual Vamos a recolectar frutas Del tirón saco Ya que estamos aquí Vale Vamos a pillar esto Obviamente No la tomamos O sea ya vamos Let's go Es que así ganamos Un montón de dinero Así ganamos Bastante dinero chicos La verdad Vale Pillamos piñitas Genial Vale Me gusta Me gusta Me encanta Va Pillamos por aquí Sandías de paso Ya que estamos Por aquí más sandías Vale Vamos allá Let's go Pillamos esto por aquí Pillamos manzanas del tirón saco Ya que estamos aquí Vale Falta una por aquí Fliquín píllala Vale Va chicos Pues me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Faltan sandías Y manzanas Y lo tendríamos Vamos a pillar Todas estas sandías Por aquí Tal cual Pillamos estas Por aquí Y ya estarían las sandías Genial Si Ahora faltan manzanas Que por cierto Aquí hay manzanillas Vamos a pillar estas Vale Vale Genial Me gusta Me encanta Vale chicos Lo tenemos Lo tenemos Pillamos esas manzanas Del árbol de aquel Y lo tendríamos Chicos Lo tendríamos Vale Vamos a pillar esto por aquí Genial Y ya estaría Vale Estamos ganando bastante dinerillo Chicos La verdad Nah toma Pa ti Obviamente que vamos a ver La publicidad chicos Porque ya sabéis Que duplica el precio Si Vale Tap to start Ojo Pero esto que es No sea esto GTA V Que imagen Vaya vaya fail Bro Que es esto Pero que clase de juego Es esto bro Vale Que cojones Es esto hermano Vaya juego más raro No Venga chicos Esperamos Ahí está Ya falta poco Tranquilidad chicos Ya sabes que esto es un poco Molexido Pero vale la pena O sea 525 de oro Ha valido mucho la pena La verdad Vale chicos Ya tenemos 2311 211 De oro Vale Ahora si vamos a competir Unas carreras chicos Estoy gemegado O sea Literal Así que vamos a ver Que tal se nos da Let's go Let's go Carrera en curso En serio Bueno chicos Lo bueno es que hay un montón de gente ¿Sabes? Así que Así que eso Vamos a ver que pasa La carrera comienza En 28 segundos No falta nada Así que esto Lo gano Vale Aquí mandando besos al azar chicos Al que le haya gustado Que le guste Mi besito ¿Qué pasó? Pizzería Pero ¿Qué clase de pizzería es esta? Pizza Viva la pizza Viva la pizza Viva la pizza Venga Chicos Falta muy poco Esta carrera la gano 100% Esta carrera la gano 100% Hermano Vamos allá Vamos a comprar esto rápidamente Se llenan los cupos Vale Iniciar Iniciar ¿Qué ha pasado? Bueno Que se peta y todo Que se peta y todo Niño Venga Chicos ¿Por qué nadie quiere competir? O sea Hay un montón de gente arriba Pero no compran el ticket ¿Qué pasa con la gente? ¡Vegeta! Vamos a agregar a Vegeta Ojo Que no será el mismo Vegeta Madre mía Chicos Que me ha tocado competir solo Porque nadie le ha dado Iniciar En serio Alguien se lo está creyendo Chicos Que de tanta gente Que había arriba Nadie quiso competir ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Bueno Yo sí sé qué pasa Es que les dio miedo a los chicos Porque vieron Felikin Oficial Madre mía Este es buenísimo Y no querían perder Así que bueno Normal chicos No pasa nada Vamos a pillar esto por aquí Más dinero igual para nosotros Que no pasa nada chicos Vale Venimos por aquí Vamos a ver si es este Genial Felikin no te caigas Por favor Que se venía a venir Se venía a venir De aquí a Cuenca Vale Vamos allá Let's go A ver si está Genial Y lo tenemos Chicos ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué la gente no ha querido competir? ¿Qué clase de sentido tiene? Que no tiene ni sentido A ver si ahora alguien quiere competir Porque madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bro? ¿No quieres jugar? ¿Una carrerilla? Hola Hola Le vamos a decir Hola ¿Quieres jugar conmigo? ¿Paras? ¿Qué pasa bro? Le vamos a decir Bonita ropa Para que se motive y juegue conmigo Una carrera bro Hagamos algunos amigos Amigos No quiero en este momento Quiero ganar dinero bro Ah Llegó Pues yo si voy a jugar una carrera La verdad O sea No sé por qué la gente No quiere jugar carreras Pero what Yo en lo personal Si juego porque eso Necesito Dinerillo Así es que ya vamos ¿Qué pasa con ese hombre? Chicos Tiene la opción de comprar el ticket Y no lo compra Se pone a bailar O sea ¿Qué cojones? ¿Qué sentido tiene? Ay Dios Chicos Me cago en todo Me cago en todo ya Venga Vamos allá Por lo menos a por el dinerillo Genial No sé Lo juro bro Que no sé qué le pasa a la gente Chicos A la gente que me agregue Jugar carreras Porque claro ¿Qué sentido tiene? Si me agregan y no juegan carreras O sea Vale Vamos allá Let's go Dime que es esta Genial Buah Ahora es que lo paso súper rápido Voy a intentar vencer Mi récord Chicos Mi récord personal Tiene que ser esta bro Efectivamente Ojo No te caigas Buah Chicos Siempre me caigo en el mismo lugar O sea Aquí ¿Pero por qué? Va Tiene que ser esta Por un huevo Que no Felicín Que eres tonto Sí Esta tampoco Felicín Esta tampoco Qué guay Ya no rompo mi récord Ni porque me paguen La de la esquina O sea Bueno Va chicos Ahí está Vale Recibimos por aquí Doscientos Genial Ya vamos a llegar A tres mil De oro Así que Genial Chicos Me gusta Es que ya no hay nadie aquí O sea Brutal ¿Qué le ha pasado con toda la gente Que estaba aquí? Bueno chicos Vamos a Que se yo A recolectar frutas Y eso A ver qué tal se nos da Vamos allá Let's go Aquí necesito por lo menos llegar a tres mil de oro chicos Para comenzar a tuñar la casa ¿Vale? Vamos a comenzar a tuñar la casita Así que genial chicos Venga Vamos allá Vamos a pillar esto obviamente Que nos cabe Genial Vale Pillamos más anillas por aquí Genial Vale Vamos allá chicos Let's go Let's go my brothers Vamos allá Pillamos frutilla por aquí Por allá Aquí hay un montón de piñas Así que genial Va chicos Me gusta Me gusta Me gusta El mamonillo Va Pillamos piñas Faltan sandías Y manzanas Vale Un montón de sandías Genial Por aquí hay manzanas Así que Vamos a aprovechar esto Vamos a pillar todas las manzanas posibles Ahí está Perfecto chicos Perfecto Perfecto Aquí hay más manzanas Genial Vale Tengo más manzanas chicos Me faltan sandías Y ya estaría Vale Vamos a pillar estas sandías Por aquí Y vamos a pillar una que me falta Por aquí Y ya estaría Vale Lo tenemos chicos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos chicos Ahí está Pillamos esto Y obviamente Publicidad Porque vale mucho la pena La verdad Vale demasiado la pena Chicos Vale En teoría que tengo que seguir Ah Aquí tengo que encontrar los objetos Claro Una abeja Aquí mismo Vaya juego más fácil Hijo Venga Este Siguiente Este Vaya Vaya juego más fácil No chicos La copa de vino está aquí Obviamente Una media Aquí mismo En la cama Ahí está Venga chicos Victoria Fácil y sencillo Normal Ay dios Venga chicos Es que yo soy todo un detective 525 de oro Vale Vale Me gusta Me gusta Eh chicos Ya tenemos 3400 de oro Por el momento Hemos ganado Bastante dinero Yo creo que vamos a jugar Carrerille Bueno a ver si hay alguien Porque paso de jugar solo otra vez La verdad A ver si alguien se une O que pasa Vale hay gente chicos Hay gente Hay gente A ver si se unen Quieren jugar una carrera Por favor Quieren jugar una carrera Por fin Faras Que Faras No le gusta jugar las carreras Chicos Solo le gusta ver aquí Hasta mañana Que no Que la broma Buen día Saluditos Buah chicos Pues a ver si jugamos Eh Que el señor Faras Lo juro que solo está aquí Para expectar Porque madre mía No hace nada Le da miedo perder al señor Faras Pobrecillo F por Faras Chicos F por Faras Bueno que es Faras Pues a ver Vamos a hablar un poco Venga Allá vamos 4 segundos Esta si la juego Esta la juego Por mi huevo Venga chicos Compramos esto Del tirón Del tirón Ahí está La compramos Genial Vale Se ha unido bastante gente Y eso me gusta Eso me gusta chicos Estoy feliz Claro que sí Vamos allá Let's go A que le gano A esta gente Mira hay dos personas chicos Imposible no ganar esto Tantos calentamientos Ojalá valga la pena Vamos allá Let's go Va 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 Felikin Felikin Tú puedes Esta bro Genial Lo tenemos Vale Vamos tomando la delantera Genial Tiene que ser Esta por mi huevo Ahí está Flamilla Estamos por aquí Saltamos por acá Se hunde Igual no importa Saltamos 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 Flamilla Alguien me viene No Va Hemos tomado Un montón De distancia Literal O sea Literal Va chicos Genial Genial A que no te caigas Felikin Por favor Ahí está Casi Han visto chicos Que he estado a nada Brutal Pues chicos Victoria bastante Y si les voy a vacilar aquí O sea literal Aquí es que vale la pena Vacilarles un poquillo Hola Alguien viene por ahí Hola que tal Ahí viene Pero madre mía Que demora ¿No? Les estoy vacilando Chicos Vaya vacilanzo Saluditos Ahí vienen chicos Ojo Ojo Bueno 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 Aquí vacilándoles Y llego Sí Victoria Chicos Victoria Hermanos Claro que sí Chicos Ahí está Primer puesto Me gusta Vale Victoria Si juego la última carrera Chicos Nos ganamos un trofeo Pero es que tampoco Quiero jugar la carrera Solo ¿Verdad? Así que Nos dan un cofre Así que no sé Si valga la pena Bro A ver si alguien más Viene a jugar una carrera O algo ¿Sabes? Si en plan No sé A ver si vemos Alguien por aquí Que quiera jugar una carrera Chicos ¿Alguien quiere jugar una carrera Conmigo? ¿Quién quiere jugar una carrerilla? ¡Ella! 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 Si ella juega Yo juego Ahí está chicos Genial Genial ¡Viene un montón de gente! Vale 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 Me gusta Chicos Vamos a convivir Contra Ink Sans Gaming Lo que no sabe Es que está luchando Contra Felikin Chicos Normal Le bailamos Por aquí Un poquitillo Que esta carrera Si la ganamos ¡Viva! ¡Feliz! Ya llevamos chicos Let's go Va 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 La ganamos Chicos Ya vamos creciendo Ventajilla Uf Que me caigo Bro Vale 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 Se va a levantar Genial Buah 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 Flamella Chicos Ganamos de paliza Y tenemos cofre Chicos Que es lo bueno Así que genial Vamos La tengo aquí Al lado O sea Literalmente Al lado Bro Casi Me he puesto nervioso Chicos Que la tengo aquí En el culo He ganado Bueno Tenemos cofre Que al final Acabo de lo que importa Ojo 304 de oro Genial Una gema Bueno Y ya está Ya chicos He ganado ¿No? Me ha ganado Por nada Chicos Por un milisegundo Brutal Brutal Chicos Que me haya ganado Por nada O sea Me parece Increíble Vale Pues ella está aquí Al parecer Quiere otra carrerilla No sé si yo pueda jugar otra vez No lo Pues creo que no Porque he jugado muchas carreras En un mismo tiempo Así que creo que Me van a cobrar Efectivamente Chicos Me cobran Así que no puedo Bueno Me cobran 20 De hecho Tengo No me alcance igual Venga chicos Paso Paso La carrera ha estado Muy pareja De hecho Yo siempre estaba Pues estaba en el primer lugar Y ha sido Failiar en la última Adivinanza Y pillarme O sea Me ha pillado Por nada Pero bueno Chicos Ha estado bastante guay Aquí tenemos nuestra casa Tenemos Tres Bueno Casi cuatro mil de oro Así que yo creo que vamos a decorarla Del tirón por fuera O sea Literal Y a ver que tal se nos da Eh chicos Donde es que se tunea la casa Por fuera No es por aquí Buah Es que no me acuerdo No me acuerdo bro Donde es que es Creo que es por dentro ¿No? Buah Pues no me acuerdo chicos Creo que es por aquí Vale Es aquí Ah es aquí mismo Claro Vale Pintura Quiero pintura para mi casa Pintura Pintura Para la casa Vale Esto es la puerta Eh La puerta Vale La puerta Una pintura guay ¿No? Empezamos con la puerta Chicos De madera Me gusta Me gusta La compramos Genial Vamos a pillar Bueno Este ya es el diseño exterior Ojo Ahora si se viene lo chido Saluditos Vale Este está guay Este verde Me gusta Se ve súper natural Aunque el de la madera Me gusta también Buah Chicos Pues en verdad No sé cuál No sé cuál Chicos Vamos Lo que voy a hacer Es lo siguiente Creo Que te van a cambiar El color secundario Efectivamente Chicos Viene con color secundario Entonces Lo que tenemos que hacer Es meterle un diseño Guapísimo Bro Este me gusta Eh Este verde Tú sabes También está guay Este Este me gusta Chicos Este verde Queda Y al de la mitad Vamos a dejarle Buah ¿Cuál le dejamos Chicos? Este está guay Este cafecillo No Este me gusta más Va Va Queda así Chicos La casa por fuera Genial Vale ¿Qué más le podemos poner? Eh Vale Uh 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 Sí 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 Ya Ya Esto es carillo No tengo tanto dinero Para ponerle ahora Por el momento Chicos Pero la idea es meterle Esta piscina Buah Mola un montón Venga Vamos adentro de la casa Chicos Vamos A meterle Que no Felicín Que adentro de la casa Dije Dentro de la casa Chicos Pintura La pintura Por aquí mismo Vale Aquí tenemos el tema Paredes Buah Chicos Yo creo Yo creo muy fuertemente Que primero Le vamos a poner el piso El piso El piso Tal cual Piso ¿Cómo quedaría este? No Este para piso No me gusta Este de madera Está guay Este de maderilla Me gusta Bueno este un poquillo más Pero es como más para paredes ¿A que sí? Este es más para piso Tú sabes ¿No? Buah ¿Cuál le ponemos Chicos? Mmm Vale Creo que había visto uno Por aquí Que me había gustado Buah Este me gusta Buah Es que no sé Para piso Piso No me termina de convencer Chicos La verdad Venga ¿Aceptamos gente? Claro que sí Buah Chicos ¿Cuál le ponemos? Que indeciso estoy ¿Eh? Que indeciso estoy Chicos Lo juro Yo creo que lo voy a poner Buah Chicos Este 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 Me quedo con este Ya tomo por saco Este O sea Ya está Este mismo Aquí Esta es como Una habitación ¿A que sí? Es una habitación Le vamos a dejar El piso En plan Buah Así mismo Tal cual Chicos Va a poner la casa Súper loca O sea En plan Muy saturada O sea No me voy a ir Por el lado estético Que todo combine Ni mucho menos Si no la voy a dejar Así en plan Loca ¿Sabes? Así que un montón De colores Vale Aquí Aquí Esta Le vamos a dejar Buah ¿Cuál Le ponemos aquí Chicos? En el pasillo Esta para el pasillo Queda bien ¿A que sí? Esta me gusta Para el pasillo Chicos Vale Vamos a pillarla Obviamente Si el juego Me deja Porque madre mía Vale Otro pasillo Por aquí Hay otro pasillo Este pasillo ¿No? Este pasillo También igual Chicos Los pasillos Los quiero iguales Así que genial Vale Quiero esta Esta aquí Vale ¿Por qué no me deja Chicos? No me deja Bueno Colores variados Chicos Me da igual Bueno Así que es verdad Que este lo quiero cambiar Que no me gusta Ese rosa ahí La verdad Eh chicos No me deja repetir ¿En serio? ¿Qué pasa? Bueno Así que es verdad Vamos a ponerle Este está Este está Bien ¿No? Bueno Pues este mismo Chicos Que no me deja Chicos ¿Será porque No me he salido? Bro Está quedando guay Vale Me voy a volver a meter Chicos Tal cual Me emito Y vamos a ver Si me deja modificarlo Porque es que no sé Me parece súper raro Que no me deje usar El mismo piso O sea En todos los lados O sea No sé por qué No es verdad Pero bueno Chicos No pasa nada Venga Cambiamos de piso Entonces Buah Chicos Pues no me está Dejando modificarlo Y no sé por qué Vale Por el momento El piso está quedando así Esto me gusta Me gusta El bañito Necesitamos Ponerle Piso Acá hay más cuartos Vale No está nada mal Por el momento O sea Por el momento No está nada mal Chicos Vale Vamos a seguirla Modificando Vale Una amiga viene ¿Qué hace? ¿Me quiere saludar? Vamos a bailarle un poco Por aquí Vamos a decirle Vamos a mandarle un besillo Mua Vale Chicos En lo que íbamos Necesito modificar la casa Hija Lo siento En lo que íbamos hermanos El piso Vale Chicos Es que no me deja Modificar este piso Ya O sea De por sí No me deja Chicos Que si me ha dejado Vale Vale Pues así no queda mal Así no queda nada mal Bueno Sí que es verdad Que este piso Combinaría más Con Con este mismo tono Así que este piso Chicos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Tal que así Tal cual Vale Entiendo Chicos Ya sé por qué No me dejaba utilizarlo Porque ya está Porque no me podía comprarlo Porque ya lo tenemos comprado Así que no me pide Que lo volvamos a comprar Vale Entiendo Chicos Entiendo 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 Vale Ahora sí está Cogiendo sentido esto Este lo vamos a dejar Por aquí así Genial Y este También lo quiero así Vale Sí, 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 sí Vale Va Me gusta Me está gustando Como está quedando El pasillo Con los mismos colores Aquí entramos A este cuarto El otro cuarto Que sería este Lo quiero con este piso Chicos Lo quiero con el mismo piso De este Que es Tal que este A que sí Vale Me gusta así Genial Lo pillamos Este cuarto Este va a ser otro cuarto A que sí Lo quiero con este piso Chicos Genial Lo quiero así Vamos a esperar Que cargue Este lo quiero con este También En los baños Tiene que ser piso de baño Obviamente Así que vamos a usar un piso de baño Que al parecer Podría ser este Vale Lo pillamos Y lo pillamos Vale chicos Me gusta el piso Como ha quedado Está bastante guay Pues tú sabes No es que sea el mejor Pero vea Está curioso Ahora chicos Tema paredes Tema paredes Se viene Se viene la locura Bueno Así que es verdad Que le quería Era un toque En plan Natural Así que Buah No sé si meterle Como maderilla Tú sabes ¿No? Maderilla Felicín Madera Madera Por favor ¿Dónde está el tono Madera Chicos? Tiene que estar Por aquí ¿No? Oh ladrillos Estos ladrillos Quedan guays También Pero bueno Eh chicos No veo madera 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 Estilo madera Por favor Por favor Por favor Por favor Pues este ¿No? Va Este me gusta Este me gustó Un montón De hecho Este lo voy a pillar aquí En la sala principal 100% Vale Chicos Todo me va a ir aquí Este cuarto Buah Con este queda guay Vamos a pillarlo No tiene monedas suficientes Apenas me doy cuenta Chicos Pues bueno El capítulo de que haría Está acá Qué guapa Ha quedado la casa Chicos Vamos a ver por fuera Cómo ha quedado Ha quedado súper chula Brutal Chicos Qué guapa Está por fuera O sea Me estoy enamorando De mi propia casa O sea Literal Así que chicos Este es mi pedazo de casa Totalmente modificado O sea Está súper guay O sea Me gustó un montón Y ha tenido 8 likes O sea En qué momento ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué se acerca tanto a mí? ¿Qué está el coronavirus? Ya vamos a decir que no se acerque Bueno Vamos a decirle Regresa pronto O sea En plan Para no echarla Pero decirle que se vaya Básicamente Vale chicos Aquí está la casa Está bastante chula O sea Me gustó por fuera un montón Entramos Y está guay O sea Faltan estas paredes de aquí Pero por el momento Me va gustando un montón Así que chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Un montón Ya sabéis Un pedazo de like No estaría nada mal Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy FeliKink Chao 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 ¡Gracias!